Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo capítulo, esta vez nos toca ver Para eso son los amigos, de Valery Gorbachev Era una linda mañana de domingo, cabra se despertó de muy buen humor Su mejor amigo cerdo lo había invitado a cenar Me pregunto si mi amigo cerdo se habrá despertado ya, dijo cabra Ay no, dijo cabra Por la ventana cabra vio a su amigo cerdo Cerdo estaba hecho un mar de lágrimas Oh vaya, dijo cabra, ¿qué le pudo haber pasado a mi amigo cerdo? Tal vez uno de los chicos del vecino estropeó la flor el favorito del cerdo, pensó cabra O tal vez mi amigo se ha caído por las escaleras y siente mucho dolor, pensó cabra O tal vez se olvidó de cerrar la llave del agua, pensó a continuación O tal vez se olvidó de apagar la plancha y quemó su camisa favorita, murmuró cabra O preparó una tarta de manzana para nuestra cena y unos ladrones se la llevaron, susurró cabra Cabra corrió la ventana, no llores amigo mío, gritó Te llevaré flores frescas de mi jardín Si te has lastimado la pierna amigo cerdo, jugaré ajedrez contigo todos los días y así olvidarás el dolor Si has inundado tu casa, te ayudaré a limpiar, cuenta conmigo Si has quemado tu camisa, te llevaré una nueva camisa que puedas usar, no te preocupes Y si unos ladrones robaron tu tarta de manzana, prepararé una tarta de repollo para nuestra cena No temas Todavía no anochecía, pero cabra no podía esperar un minuto más Corrió a la casa de cerdo llevando flores, un tablero de ajedrez, utensilio de limpieza, una camisa nueva y una tarta de repollo Hola amigo cabra, dijo cerdo, entre lágrimas Es temprano, todavía estoy preparando la cena ¿Me ayudarías a cortar más cebolla para el estofado? ¡Claro! dijo cabra Para eso son los amigos Hola amiguitos, espero que les haya gustado este cuento Ha sido muy entretenido ¿A quién no le ha pasado que a veces ha pensado mal y se ha asustado por uno de sus amigos? Pero para eso son los amigos Bueno amiguitos, y de manera especial, hoy quiero saludar con Redoble de Tambores A Cristian Fuentes Taylor Que me ha dejado en un comentario que quería participar Así que le saludamos desde ya Un fuerte abrazo amiguito Y a portarse bien, recuerda Para eso son los amigos Quiero también saludar a la maestra Eli Saludo maestra Siga con su clase No olvides dejar tus comentarios si quieres participar en el siguiente video O dejarnos un comentario desde donde nos estás viendo Saludos amigos, adiós 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 Saludos amigos, adiós